¿Ustedes saben en qué se parece H.I.B. a los tigres? ¿No? Pues en que los dos son incomparables. Tigres con la afición y H.I.B. con el ahorro que ofrece los 365 días del año. Además, así como Tigres siempre da lo mejor en la cancha, H.I.B. también da lo mejor, pero esto en la tienda con precios muy bajos. A mí me consta que pasillo por pasillo y producto por producto tienen los mejores precios. En verdad, en H.I.B. no solo hay excelentes precios de lunes a domingo, también hay los combo locos, una increíble forma de ahorrar en la que puede llevarse un producto gratis en la compra de otro. Así que si no quiere gastar de más y llevar productos gratis en casa, visite su H.I.B. más cercano. H.I.B. también tiene su alineación al ahorra más, con el que se puede llevar dos o más productos al mejor precio. Y claro, no podría faltar los mejores cortes de carne que siempre nos están acompañando en cada partido. Sí, esas suaves y jugosas piezas de carne que consigues solamente en ningún lugar en H.I.B. Claro, siempre a precios, además, muy bajos. No olvide que así como se ponen los colores de tigres, también póngase los colores de H.I.B. porque cuando de ahorro y calidad, frescura y también variedad se trata, H.I.B. también es incomparable. H.I.B. ahorro de verdad. H.I.B. y ahora es momento de que nos platiquen ustedes un poquito más sobre esta Academia Tigres de la Cantera, porque yo sé que en casa muchos niños también quisieran estar no solamente aquí en Mundo Tigre TV, sino también preparándose para ser futbolistas de bien y sobre todo, todo lo que nos enseñan ahí en las academias en esta ocasión, como la de la cantera. Así que platícanos, Eugenio Jasso, un poquito más sobre todo esto. Bueno, nuestra academia pues tiene alrededor casi de dos años. Tenemos categorías desde la 2008, que son pequeñitos de 5 o 6 años, hasta la categoría 96, que tienen ya 16, 17 años. En enero próximamente vamos a abrir la categoría 2009 para todos los pequeños que quieran formar parte de la academia, están las puertas abiertas. Y pues también mencionar que somos la única academia que cuenta con una escuela de porteros, la cual pues dirige el profesor Vicente Munguía y además él también entrena. Claro, entonces esto también lo hace más novedoso, ¿no? Porque aquí aplica a lo mejor muchos niños que dicen que quieren ser portero, pero no sé dónde me pueden enseñar desde chiquito cómo poder hacerlo. Claro, sí, sí. Igual los porteros desde las categorías 2009, el próximo enero, van a estar las puertas abiertas para la academia de porteros y la de jugadoras, la normal. Así que si quieren formar parte de la academia, pues están las puertas abiertas. ¿Y a dónde nos podemos comunicar? ¿Dónde están ubicados? Platícame, Eugenio. Bueno, la dirección es en la calle Julián Treviño Elizondo, en la carretera Winalá, número 503. Y el teléfono es el 19-355-565. Perfecto. Oye, ¿sabes qué me dijeron a mí? Y me lo dijo acá el profe Munguía. ¿Sabes qué me dijo? Que tú narras muy bien los goles de fútbol. Que no solamente es bueno, ¿verdad? A la hora de estar ahí enseñando. Es plurifuncional, ¿no? Dicen que es buenísimo. ¿A poco no? ¿Usted me dio como fe? Bueno, entonces, te damos el micrófono. Que ponga el ejemplo a los niños. Te damos el micrófono. No, no, no. Los niños desde ahí van a ver. Ok, en este momento, póngenle play, por favor, en producción para verlo. Damián Álvarez va por la izquierda. Torres Nilo, Torres Nilo en cara, en cara va por toda la banda, tira el centro. Pulido. Gol. Bueno, se emocionó con el gol. Se emocionó, oye. Oye, lástima que no traigo regalo para él, ¿verdad? Pero lo hizo muy bien. Oye, pero había, bueno, vamos iniciando. Ya que aprovechaste eso con esta sección de narrar, ¿hay alguien que gritó, no sean tímidos? ¿Quién fue? Él. Tú. Tú le dijiste al profe, no sean tímidos. Vamos a ver, ¿estás listo para narrar? ¿Cuál es tu nombre? Jesús Manuel. Jesús, Chuy, ¿estás listo? ¿Ya viste más o menos la jugada? Bueno, ahí está, vamos a ver. Damián, Damián la lleva por la izquierda. Damián lleva y lleva a Torres Nilo. La centra Pulido Isla. Oye, ¿estás emocionó, Ana? ¿Hay alguien más? Oye, qué hermoso. Tenemos aquí a otro participante. Acá, vente, mira, con su medalla y todo. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿estás listo, Diego? Sí. Muy bien. No es Damián, es Torres Nilo, ¿eh? Te dejo una pista y inicia. Torres Nilo, Torres Nilo, la lleva, la lleva. Va por la banda de la izquierda. Lleva, centra, tira, Pulido, tira, gol. Vente el aplauso. Oye, tiene muchos niños también, entonces, en la academia, ¿eh? Bastante. Por eso se dio el lujo de venir a Mundo Tigre TV para presumirnos, ¿verdad, profe Munguía? Ok, tenemos a un participante más. ¿Quién quiere? Allá está en medio. Viene nada más, de este lado. ¿Cuál es tu nombre? Ángel. ¿Estás listo, Ángel? Bueno. Corre, video. Torres Nilo, Torres Nilo, se la lleva. Se la lleva. ¿A dónde se la lleva? ¡Se trago! Bueno, aquí tuvimos... Oye, ¿a dónde se la lleva? ¿Quién se la lleva a Torres Nilo? ¿Qué pasó? ¿A dónde se lo llevaron? Que no se lo lleven, que lo dejen jugar, ¿no? Muy bien. Tuvimos tres opciones para poder ahora, en este momento, seleccionar. Y, profe, este es el invitado. Usted nos va a tener que decir cuál de los tres ganó. No, no me comprometo. ¿Los tres ganan, me parece? Sí, sí. Porque cada quien puso un toque especial. Uno, pues, lo hizo con mucha euforia. Otro, lo hizo más tranquilo y propio, como lo hace un locutor también de radio. Y el otro se lo llevó. Y el otro se lo llevó. Se le acabó la cancha, Torres Nilo, siempre se la llevó. ¡Nuestra mascota! Un aplauso, porque los tres... Si nos hace el honor de usted entregarlos, por favor, a los pequeñitos que participaron. Ahí van dos bolsas. Va, una. Gracias. De la otra. Y aquí tenemos esta. Ah, yo decía, ¿por qué nuestra mascota de tigres nos da una extra? ¿Qué creen? Nosotros tenemos aquí muchísimas promociones también a través de redes sociales, cada fin de semana. Y tenemos a un participante que nos va a hacer el favor de pasar al frente. Emiliano González, ¿dónde estás? Emiliano González, un aplauso. Ahí viene al frente, bien contento. Emiliano, de este lado, por favor, te hacemos entrega de tu premio. Bueno, ojo, Emiliano, hay que dejarle claro al público que no eres mi primo, no eres mi sobrino, no tienes nada que ver con mi González, ¿verdad? Bueno, para que luego no vayan a decir... ¿A quién lo estoy pellizcando, Ana? ¿A quién lo estoy pellizcando? No, no es cierto. ¿Cómo estás? ¿Contento? ¿Qué hiciste para poder ganarte este premio? Pues poner atención a ese concurso. A ese concurso, al reportaje. Así que invita a todos sus amiguitos que también pongan atención en casa. Diles, ahí está la cámara. Bueno, pues que pongan mucha atención y que también poseen su mensaje para que consigan un premio como yo. Para que puedan participar, muy sencillo. ¿Y qué te regalamos el día de hoy? A ver, queremos verlo. A ver, que lo haga. Porque a lo mejor no sale de la puerta de aquí, me lo quedo yo. Ay, mira, qué bonito balón, ¿te gusta? Sí. ¿Estás contento? Ya saben que lo pueden encontrar en la Tigre Tienda. Muy fuerte aplauso para Emiliano. Un aplauso para todos. Gracias, gracias. Mira, ya me metí aquí, que también a tus amigos, una libreta, Ana. Oye, qué padre, todo esto lo encontramos en la Tigre Tienda, ¿eh? Todo esto en la Tigre Tienda. Si a uno le sobran alguna libreta, me caería muy bien ahorita, ¿eh? Me caí un balón. Ay, gracias, mira. Qué lindo, me regaló su libreta. Ah, no, verdad, perdón, perdón, perdón. Bien, fuerte el aplauso para la Academia Tigres de la Cantera. Gracias, profe Vicente Munguía, por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es muy importante traer a gente talentosa, gente que sigue formando parte del equipo de Tigres, que son, por decirlo así, la cabeza del equipo de los Tigres. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Y también para los pequeñitos es muy importante conocer también ustedes. Claro, claro. Profe, yo quisiera que le diera unos consejos a esos jóvenes que muchas veces sueñan. Ya hablaba de Enrique Palos, me tocó también estar siguiéndolo desde pequeño en la Casa Club, que se venía de Aguascalientes, toda esta situación. Y que tenía un sueño y que se puede cumplir, ¿no? Sí, realmente hay que luchar por esos sueños, hay que luchar. Muchas veces nos dicen que no se puede, pero se puede. Simplemente hay que esforzarse, hay que trabajar. No hay magia, hay que trabajar mucho, mucho. Perfecto. Un aplauso para... Un aplauso para él. Y ahí están apareciendo en pantalla todos los datos de la Academia Tigres de la Cantera para que se comuniquen. Obviamente, si quieren formar parte de ella. Chicharito, saludos, Chicharito. Levanta la mano para que te tome la cámara de este lado. ¿Dónde está Chicharito? Ahí está. Está igualito, ¿eh? ¿Y metes goles? ¿Sí? ¿Bastante? Eso. Muy bien. Y este fin de semana ganamos a las Águilas de la América, la próxima nos vemos a las semifinales. Es correcto, porque todavía el volcán universitario sigue con vida, ¿a poco o no, profe? Claro que sí. Eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Que tengan una semana incomparable. Esto fue Mundo Tigre TV. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.